10, con el inicio del conflicto de Mexicana de la Ciudad. Más allá de todo el trabajo administrativo, de investigación y análisis que has realizado, nos ha dado un ejemplo de solidaridad, compañerismo y compromiso. Su forma de actuar nos recuerda aquella frase de Platón, buscando el bien de nuestros semejantes, encontramos el nuestro. Por estos motivos, Jaime, la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, tiene el honor de otorgar el reconocimiento al méxico sindical, al capitán Jaime Javier Garza Soberanes. Gracias. Gracias a usted, Pertán. Siendo conscientes y consecuentes con los motivos de nuestra lucha sindical, ASPA de México es respetuosa de los derechos laborales de quien cotidianamente laboran.